Saludos a todos los que están viendo este proceso, lamentamos que no estén acá para que nos ayudaran para que compartamos estos ricos tamalitos que vamos a degustar muy pronto con crema, queso y una tacita de café. Y sobre todo también saludos a todos esos de esta época dorada, pues que lo hizo como más seres humanos a nosotros, valorar cada detalle, hacer masa en molinos. Dejen ahí su comentario quienes saben qué es mover esta manilleta. Y la mamá les decía, por eso, dame la masa, porque si no, no le vamos a dar almuerzo. Exacto. Y uno, pues está. Si no, si niño. Y un maíz a veces tan duro que... Ajá, también. Y con uno de chiquito, a dos manos le he colgado eso. Así es. Y descansado. Y de hecho, yo sabía hasta el número de vueltas que tenés que darle a esto para hacer una... A ver si la sabes vos esa. No. Esa no me la sé. ¿Cuántas? Son... Ciento... Setenta. Vueltas. Oh, chica. Para... Una torpada. Una torpada. Porque de este maíz sí son más. Yo digo como mil, quizás. Pero... Pero de maíz seco, yo sabía parecer tortillas, sí son como ciento setenta vueltas. Ah, y lo más serio que a veces le hacían hasta... Competillo. A mí no me gustaba que mi hermano, mi mamá de Hidalgo, me le hiciera el sombrerito. Ahí lo... No, pero es muy lleno de sí. Ajá. Porque a la otra le ha tocado un interno. Sí, es que tantos detalles hermosos. Que poco a poco se va olvidando, pero... Deberíamos mantener esa cultura. No voy a hacer repuesto de las alegrías. Para cortar algo. Sí. Chur, chur, dijo la chumpa. Van ver. Y así es este proceso, señores. Después... Eso está malito, el cocerse. ¿Cuánto le vamos a dar de fogón? 45 minutos. Ok. Un fuego tupido. Un fuego tupido. Y... Una hora que se le dé, quizá. Sí, una hora. Ajá. Como ahí uno, cuando ya tiene un tiempo de estar... Ir viendo el agua, pues saca uno y lo prueba. Y dice... Mmm... Me falta. O ya está. Bueno, entonces lo que viene usted... Es que hace... Agarra un chipuz de masa... Y la pone y acaba. Dele, dele. Pero lo que no me está gustando es que no... No usa el delantal. Lo perdimos de ahí, hijo. Ajá. Ajá. Hoy tenemos... Una... Una gavacha. Ja, 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 ja. Que cuando uno las anda buscando... ¿Qué se hace? Ah, estoy aguado usted que... Pero el día que las hay... Esciva. A evitar el huevo, la voy a... No me estoy... Triquicando. Con... El que menos sabe es el que siempre critica. ¿Otro? Uh... Entonces... O sea, me llegaría que estuvieras con la gavacha y todo. O sea... Porque así no... Como que no convences mucho. Entonces... Hay que... Aunque sea el planta y no podemos tener. Exacto. Exacto. Y es por esto que el hombre todavía no tiene a tu costilla. ¿Ves? Ja, ja, ja. Porque él solo hace comer... Él solo hace el desayuno. No, no. No, que dice. Si eso no... Unos huevos como a mí me encantan los... ¿Cómo se llama? Estrellados, ¿verdad? Ajá. Ajá. Pero un ratito. Ajá. Fue cuando sembramos contigo. Ajá. Este es el hombre de mi tía, ¿ves? Ja, ja, ja. Porque ahorita es de mi tía, no es de nadie más. Ajá. Por el momento. No es de ninguna ingracia. Ajá. Ella, estoy superando ya a la madre. Y mi tía va a decir. Ay, mi hijo. Ajá. Ay, mis hijos. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. No, a Jordana le dijimos en pocas palabras. Ja, 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 ja. No, pero ella diciendo que iba a decirte. Ay, mi hijo. Porque antes... Donde ver como tengan de... Donde tengan de las narices ahí. Gracias. Gracias a Dios que hasta la vez no me ha salido ni una celosa. No. Oye, como que separa cantidad de novia. ¿De qué he tenido yo? No, yo le digo de todos los hijos. Ah. Ja, 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 ja. Porque había una personita que ni que saliera con mi hijo. Le gustaba. Hijo, hermano. Ay, no estamos ahí. No estamos acá. ¿Seré yo, señor? No, no era conmigo. No era conmigo. No. Exacto. Ay, hombre. Ay, tía, si no se pone buza, a Henry. Mira, eh. Lo va a superar. Más que me está botando ahí. Estos tamalitos creo que nadie lo va a querer comer. Mejor dejemos a los que saben. Gracias, es un placer haber hecho tamalitos para ustedes. Nos vemos. Y para el mundo. Mejor, chame tuerdo. Mejor, chame tuerdo. Dale, dale. Tuerdo. No, no me va a deshacer ahí. Vale. Es que lo que pasa es que no quiero aprender porque si no, si no, cuando el maestro le dan, ay, apoleta. No son bromas. Pero si mande, vale que son bromas, porque al llegar a la casa, pavo, pavo. Pavo, pavo. y no ve que aquel día mi tía Dina como le estaba haciendo chiste al pobre al pobre, como se llama este tía, a Humberto que dije que tenía un ojo señora, que lo tascualeaba todo y creía que el chiche le pegaba como a Chorita dice que le gustan así grandes para que le peguen saludos a Chorita algún día espero estrecharle la mano y saludarlo, pronto ya está aquí en El Salvador y algún día voy a ir a ver vamos, ya pronto vamos a ir el manjar bueno, del otro lado tenemos a la otra chef que va a hacer unas tortas fritas vamos a ir a ver ese proceso también tú estás mirando a ver una tura no, no, me está distrayendo está mirando mi belleza es cierto no, yo la masa está bien uuuuy este es lo más sencillo todavía o se le hace aquí puesse ahí No sé por qué llora tanto. Tiene que tener un buen sartén. Porque esto es peor. Que caliente más el aceite. Que como por estar ahí ya había calentado el sartén. El aceite. A Iván le gustaban de estas bastante. Le gustaban más que los tamalitos. Entonces aquí. Ya les di como. Carita como decimos ahí. Con estos ricos tamalitos. Ya están tostaditos. Porque me gustan ya tostaditos. También se pueden comer recién cocidos. Así que. Gracias por ver el video. Al rato vamos a hacer. Digamos. La degustación de atol. Y les vamos a enseñar como se fabrica también el atol. Así que. Gracias por ver el video. Chau chau. No olá. No.